Todos los 28 de diciembre en la vela de coro, una verdadera fiesta de color y fantasía toma las calles de este puerto real, patrimonio cultural de la humanidad, recreando una tradición centenaria con resonancia internacional y cuyos rasgos más característicos se han convertido en el tema central del trabajo artístico de Leonel Vera. Una suerte de creador ecléctico que ha cultivado en su arte la devoción por mantener viva durante todo el año esta tradición policromantoma. Los escenarios históricos de la vela de coro son parte de la principal fuente de inspiración de Leonel Vera. Un artista plástico cuyo arte ha proyectado este poblado ubicado al norte del estado Falcón desde Venezuela hacia el mundo. Hola, soy Leonel Vera, los invito a que pasen a conocerme de allá. Quizás para mí los locos han sido quienes han servido de fuerza de inspiración porque han llenado mi vida completa en cuanto al trabajo creativo. Ellos, bueno, desde que yo llegué y empecé a verlos y a descubrirlos y ver la tradición, ver lo que es la cultura de este pueblo de la vela, que con esas fantasías, esos diseños, esos trabajos tan hermosos, el colorido sobre todo. Yo pensé y yo me dije de por qué no llevarlos a una escala que los representara, una escultura. Bueno, empecé a crear las piezas y uno de los factores que quizás ha sido muy importante para esto es el apoyo del pueblo, de la comunidad. La gente le gusta mucho, o sea, se sorprenden en ver que hay un artista que se dedica exclusivamente a crear y a representarlo. O sea, a través de la escultura lo que es para ellos eso, lo que tanto amamos, lo que amamos. Porque así como los que crean y mantienen la fiesta, la tradición, para mí esto es algo tan inspirador, tan lindo, que yo sí quiero que esto se mantenga, que esto sea conocido por mucha gente que quizás no tienen esa oportunidad de ver y saber que en la vela de coro nosotros trabajamos todo el año en crear este trabajo para todos, para todos, para los turistas, para la gente de la comunidad. El pintor Orlando Salero tiene una particular visión del trabajo de Leonel Vera, aunque la obra que ambos creadores realizan guardan distancias bastante marcadas. A nivel de su trabajo plástico, me parece importantísimo el trabajo que él realiza, rescatando y valorando y difundiendo lo que es la tradición de los locos de la vela, el hecho de plasmar en sus creaciones los distintos personajes que nos remiten a esta tradición, me parece grandioso y la trascendencia que él le ha dado a través de su obra a esta importante tradición venezolana. Como veleña siento admiración porque es un privilegio y una bendición compartir con un ser que tiene tanta sensibilidad por el arte y que de alguna manera él está haciendo historia porque es maravilloso ver la pasión que él le coloca a sus trabajos. Pienso que el valor agregado que Leonel le coloca a cada obra es ese sentimiento y ese sentido de pertenencia donde sin ser veleño nos da una lección a los que somos veleños de lo grande que es vivir acá en la vela y ser de la vela. Con el juego de la nación le viene a sus artesanos. El pueblo desees también elمل deseextreme de las Finderes y будете hablando durante la själ El menudo del laboratorio Leonel Alvera, con su trabajo como artesano, él también conjuga esas dos partes. Él a veces anda en las modelas que sí es artesano, si es artista, Una vez dijimos, bueno, Leonero, el arte es una sola cosa, ¿no? Ustedes consideraron un artista. Empezó a evolucionar esas cuestiones, digamos, utilitarias, como era el plato, los ceniceros, esas cosas, y con la misma materia del barro, desarrollar la figura de los locos en la vela. Como una imagen, ¿no? Como para brindarle un homenaje a la vela, ¿no? Entonces, comenzó haciendo esas piezas, digamos, un poco pequeñas, o unos acabados toscos, ¿no? Como el principio, ¿no? Como una cuestión de, digamos, de ensayo y error, ¿no? Y ahí fue creando piezas más grandes, más coloridos, bueno, hasta las piezas que hoy podemos ver en algunas partes, en galerías, en museos, que son las piezas de Valvera. Fue desarrollando ese trabajo, digamos, como artista, como artista, más no como artesano. Entre otras cosas, también está lo que es la parte de la pintura, ¿no? La pintura porque también es otra manera de complementar lo que es el trabajo creativo sobre los locos. La parte bidimensional, que eso es la misma arcilla, pero se ensambla. La hago como un ensamblaje sobre el soporte de la madera, eso después se le echa una textura y juego con el color que voy del negro buscando la luz y dándole el brillo, que quizás para mí es muy importante porque eso le da como ese toque de fantasía, ¿no? Es la magia. Bueno, también está eso, están las piezas en pequeños formatos, hay infinidades. Para mí esto, yo lo trato de llevar a la máxima expresión, o sea, en distintas técnicas y estilos y proyectarlo, o sea, tratar de proyectarlo y que sigamos en esta onda, seguir trabajando sobre los locos. Eso es que es muy importante como artista, porque no solo es un ser, digamos, que está creando una obra, sino que es un asunto colectivo, es un asunto, digamos, de la realidad del pueblo donde él viene, sabiendo que él no es veleño ni falconiano, y trata siempre, mira, que los locos en la vela, los locos, los ha llevado a todas partes, y, bueno, así conocen otras personas que no conocen nada de los locos, bueno, se dan cuenta qué es lo que hablan, lo que viven, lo que logran hacer las piezas de Leonel Vera. Ha sido el mar, la naturaleza y la misma contaminación ambiental, los elementos que abrieron una nueva vertiente en el arte pictórico de Leonel Vera. Lo del ensamblaje es quizás algo tan importante, porque nada de lo que construimos, todo lo que construimos, perdón, está en la orilla de la playa, lo consigues, que son los mecates de los mismos pescadores, la madera, los trozos de madera que el río, la corriente de la playa trae a la orilla. Los peces sí es algo que los creo yo en arcilla, sí, los hago en arcilla y los coloco sobre ese soporte, los envases plásticos, para darle como mayor fuerza, y que le llegue a la persona al verlo, saber que todos esos elementos son parte fundamental de la obra, y el hecho de que de alguna u otra manera ellos sepan que no todo eso, esa basura debe estar allí, como te digo, tirada así, sino tratar de recogerla, crear conciencia de eso, y llevarla a la obra, a la realidad, a lo estético. A lo estético y, bueno, esperemos que quizás con este poquito, o que este granito de arena con que yo quiero transmitirle a la gente en cuanto a mi obra, llegue y vean esto de crearle conciencia, saber que la Madre Tierra nos da eso, y no todo es basura, todo es cuestión de conciencia. Nos planteamos en conjunto un proyecto llamado una exposición artística, Madre Tierra, señales de alerta, y en ese momento Leonel pasa de ser un actor a ser el líder que agrupa a los artistas falconianos en la primera exposición utilizando materiales de desecho, en donde hacíamos un llamado de alerta a la situación del cambio climático, y eso permitió un salto cuántico en la sociedad falconiana, es decir, la gente se volcó a conocer una experiencia, una manifestación donde los artistas no únicamente estaban mostrando su creatividad, sino una manera nueva de defender el ambiente, una señal de protesta frente al atropello que estaba en ese momento siendo objeto de los ecosistemas falconianos. Madre Tierra para mí fue uno de los mejores proyectos que gracias a mi amigo Enderson Colina, ambientalista del estado Falcón, quien viendo mi trabajo sobre los peces viceelectos, fue de allí donde nació la idea de crear ese proyecto que tuviera que ver con la contaminación, que es el flagelo que nos está comiendo a todos y que día a día se está haciendo más grave, nos está afectando, hay gente que a veces ni cree en eso, pero quizás nosotros con nuestra propuesta pictórica, con nuestro trabajo, con mi ensamblaje, que son los peces, estos peces que ven aquí, que son en arcilla, yo los coloco allá y le coloco ciertos elementos que se consiguen en la orilla de la playa. Los mismos, las mismas chinchorros que ya no les sirven a los pescadores, yo a veces, como aquí en Abela, tenemos muchos pescadores les pido y ellos humildemente me los traen y se los creamos a este tipo de trabajo. Otra lectura que puede darse a la obra de Leonel Vera está vinculado con la referencia a lo ecológico, a la naturaleza, una pintura que desde el punto de vista plástico trasciende los propios niveles de la pintura y el dibujo para traducirse en una suerte de relieves de construcción por parte del artista. Estos relieves están relacionados con la expresión artística conocida como arte povera, es decir, arte pobre, que tiene como elemento fundamental recoger objetos, objetos encontrados en la orilla de la playa, en el entorno citadino, en los espacios propios de la ciudad, con el fin de ser incorporados en una propuesta artística que tenga como elemento fundamental el concepto de la preservación ecológica, la atención y el compromiso que las comunidades deben tener con la conservación de sus recursos como playas, espacios públicos y espacios naturales muy especialmente. Fue todo un éxito, o sea, éxito porque quizás muchos artistas con distintos elementos, yo me fui por la parte de los peces, la playa, otros se fueron con los desechos de basura, ejemplo, óxidos, latas, e hicieron grandes obras, eso fue en el Club Oliver de Coro que se llevó a cabo esa exposición, esperemos a futuro que eso se siga haciendo aquí en el Estado porque nos hace falta eso. Como decía José Luxemburgo, las cosas, la basura son cosas buenas en un lugar equivocado y eso transformaron los artistas, transformaron desechos en obras de arte para captar la conciencia de la sociedad que participó en esa exposición. La Vela es un tesoro rodeado de bellezas muy cerquita de coro la unes humedana El trabajo laborioso de Leonel Vera para sus cuadros y piezas alegóricas al tema de los locos de la vela es altamente notable, sobre todo porque en este caso se trata de un artista que hace labor de artesano recreando formas, figuras y elementos de otro gran trabajo artesanal como lo es la elaboración de los vistosos y complicados trajes de los locos de la vela. Todas las obras de arte que constituyen el universo de las artes plásticas podemos agruparlas en dos grandes categorías obras presentativas y obras representativas. Las obras presentativas simplemente presentan trabajos referidos a la forma, al volumen, a la línea y al color que no tienen vinculación o representación con motivo alguno de la realidad. Dentro de la tradición representativa del arte se inscribe la propuesta estética del Leonel Vera. Este artista que ha cultivado en el estado Falcón su propio lenguaje estético, su propia vivencia plástica, amparado por el color y la luminosidad de este estado, se ha hecho una suerte de cronista de una de las principales tradiciones falconianas, los locos de la vela, celebrado el 28 de diciembre en esta población, patrimonio cultural de la humanidad. La propuesta que hace Leonel Vera consiste en recrear los trajes de fantasía con sus detalles ampulosos, con sus adornos y hasta con sus exageraciones formales y texturales para representarlas en una suerte de modelado en la arcilla tradicional y recreado con cada una de estas formas y expresiones. La propuesta de Leonel Vera puede lucir reiterativas en su forma, pero la variedad y la riqueza se lo toma a través de la textura, de la forma y el color. Por eso, el trabajo de Leonel Vera es una suerte de crónica de la cultura veleña y él se convierte en una suerte de cronista visual de una de las tradiciones falconianas de mayor arraigo en la población de la vela y de mayor proyección de Venezuela para el mundo. Me gusta mucho lo que es la parte de lo figurativo y las casas coloniales del estado falcón, la gente, los personajes, las costumbres. Me gusta mucho eso, trabajar la parte costumbrista de los pueblos, igual que como lo manejo en la parte de la cultura, porque eso representa lo que es la cultura del estado falcón y creo que una de las cosas que debemos de tener aquí nosotros es aprovechar al máximo todo lo que nos puede identificar ahí y promocional, porque acuérdense que falcón, nosotros como falcones no somos turísticos, o sea, una zona turística que tenemos médanos, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos nuestro patrimonio y yo soy uno que creo en eso y para mí eso también es una de las partes que me gusta más plasmar en mi trabajo, la parte de las casas, la gente, todos esos detalles, los personajes, todas esas cosas y bueno, también es una de las cosas, de la técnica que yo amo y me apasiona trabajar. Los críticos señalan que el trabajo de Vera tiene una estética mixta con influencias antillanas y contenido cultural universal, pero más allá de la opinión de los conocedores del arte, fue la búsqueda del ornamento tradicional y un profundo compromiso con el arte y la necesidad de proyectar la cultura local hacia el mundo, lo que motivó también el proceso creativo de este cultor integral. El arte corporal era algo que yo lo veía y no me imaginaba que me iba a gustar tanto. Me tocó a mí pintar a una muchacha, me gusta mucho la parte indígena, los petroglifos, la simbología y entonces empecé a pintar y es fácil, para mí fue fácil y la muchacha con la que me tocó como modelo, espectacular, todo eso me emocionó. Yo dije, concha, qué capacidad tiene el ser humano o el artista para crear también y a través del pincel y crear ciertas, darle movimiento al cuerpo con lo que es el arte corporal. A raíz de eso yo me quedé hasta, he organizado festivales aquí en coro y en la vela, hemos participado y apoyando a las instituciones que nos piden que los apoyemos en distintos municipios porque sentimos que el arte corporal debe llegar a cada rincón, a cada pueblito donde haya gente y que hasta modelos salían de las comunidades artistas y todos encantados con eso. La necesidad evolutiva de Vera, su búsqueda permanente de un nuevo ritmo a su propuesta plástica, combinó a este egresado de la Escuela de Artes Plásticas Tito Salas de la Ciudad de Coro a establecer una alianza como miembro agregado del Grupo Bariquía, un espacio de acción que se convirtió en un valor agregado para este artista local que piensa y se proyecta de manera global. Él es parte de esos artistas que nosotros llamamos dentro del colectivo un miembro asociado o miembro invitado porque como vive como no vive en la península de Paraguaná los contactos son a través de teléfonos de internet pero siempre hay una comunicación permanente para coordinar distintas actividades tanto que lo organizan ellos por allá por el municipio de Colina o nosotros aquí por la península de Paraguaná. Locos de la vela muestra del folclor bella tradición que el pueblo celebra que el pueblo celebra bella tradición muestra del folclor locos de la vela que está popular de la vela definitivamente Leonel Vera es un artista plástico que ratifica que la tradición siempre será una fuente inagotable para los hacedores de arte Esta es la careta tradicional de los locos lo que nosotros llamamos los cucuruchos Leonel para nosotros significa mucho porque nosotros lo consideramos como un aliado estratégico ya que a través de él nosotros hemos y a través de su colectivo que tiene que se llama Entre Locos hemos concebido varias alianzas estratégicas de hacer exposiciones de las pequeñas muestras que él hace inclusive las placas que se entregan a la gente que venga del gobierno regional o los invitados especiales se les entrega una muestra una placa hecha por Leonel Leonel es un artista sin precedentes y orgulloso tenemos que sentirnos que es de aquí de la vela de coro Para mí los cucuruchos quizás vienen a ser algo muy importante porque ellos son los que al nivel de tradición fue con ellos con que se inició la tradicional fiesta de los locos de la vela los cucuruchos son unos personajes muy characheros muy jocosos muy echadores de broma por eso es que yo los trabajo en distintas posiciones sentados parados acostados uno encima del otro con mucho color como son ellos como con distintas muecas con distintas expresiones trato de exagerarlo un poquito en cuanto a algunos detalles como son los pies las manos las expresiones de la cara y eso para que le den como haya una mayor atracción una mayor atracción porque quizás ellos a veces con el tiempo los majestuosos de los locos de los trajes como que los está dejando los está como opacando pero yo trato de eso de mantenerlos vivos de que sigamos con ellos de que los mantengamos y que sigan representando a través de la historia y el tiempo que ellos siguen siendo los cucuruchos con quienes se inició la tradicional fiesta de los locos de la vela si los locos de la vela no hubiesen tenido ese apoyo de nuestro pueblo los locos de la vela no existieran yo creo que si volvieran a ser volvieran a ser artistas volvieran a ser un luchador por la cultura por la tradición de la vela de la cual yo he aprendido yo he aprendido y seguiré aprendiendo porque esto continúa esta tradición debe continuar y los locos seguirán representando para mí eso mi mayor sueño mi mayor ilusión es que los locos de la vela sean conocidos a nivel mundial hoy en Trazo de Vida conocimos la tradición polícroma de la vela y su esfuerzo por mantener vivo durante todo el año el ritual multicolor de los locos de la vela soy Giovanni Gotofo y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!